¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo único que ellos han indicado por ahí es que es eso que tú has dicho. De lo que se trata es de tratar de distraer la atención ante las ideas que estamos presentando. Nosotros hemos presentado un plan anticrimen del cual tú has tenido copia y que yo te he traído una nueva copia. Que propone ideas para solucionar los problemas del país. Él se refiere a unos e-mails que se recibieron en el trabajo donde yo trabajaba. Una entidad muy seria que ha desmentido públicamente estas acusaciones. Y de donde me fui con la frente en alto cuando decidí buscar otro empleo. Gente con la que guardo la mejor relación. Si eso fuera cierto, pues por supuesto yo hubiese sido separado de la oposición. Ok, licenciado. Perdónenme interrumpir. Lo que ellos dicen es que hay una resolución de que usted lo iban a despedir de ese empleo. Y entonces usted entregó su carta de renuncia para que no se supiera públicamente de que usted veía pornografía en esa computadora. Entonces empiezan las especulaciones y cada conjetura. Yo no voy a dedicarle mi vida a los ataques tan groseros de parte de la oposición. Mientras el país y particularmente la ciudad de San Juan se sumen el crimen. Mientras Puerto Rico es uno de los 20 países más peligrosos del mundo. Mientras en Puerto Rico han asesinado más de 3.000 personas en tres años. Ellos deciden atacarme personalmente. Y mi llamado al gobernador es sencillo. Señor gobernador, no pierda el tiempo atacándome a mí. Dedíquese a atacar a los criminales. Aquí hay un plan anticrimen. Por fin el gobierno va a tener un plan anticrimen. Y se lo hemos enviado. Si lo quieren aceptar, lo pueden aceptar. Y yo felicito a García Padilla de que trajo su plan anticrimen. Y también a que McClinton, que el mismo día cuando García Padilla estaba presentando su plan anticrimen, me trajo uno del plan de anticrimen del gobernador y lo trajimos. Y lo vamos a discutir ahora. Yo he propuesto algo y se lo voy a plantear ahora. Porque me parece que la criminalidad no es un problema del PNP o del Partido Popular. Yo creo que después de las primarias, que son el 18 de marzo, del 20 al 24 de marzo debiéramos hacer una convención de país para unir, para escuchar a los expertos científicos, criminólogos, expertos en el tema de qué ha funcionado en Suiza, qué ha funcionado en Irlanda, qué ha funcionado en Singapur. Hacer una convención de país con expertos que se televisen por estas vistas públicas, que sean cuatro días, con expertos que por cinco o seis horas estén explicándonos cuáles son las soluciones que han funcionado en el resto del mundo. Y entonces usted y el gobernador se reúnan y digan, mira, independientemente de quién gane las elecciones, esta debe ser la persona que dirija la policía y la seguridad del país y estas deben ser las diez cosas que sean política pública independientemente de quién gane. Yo le hago un llamado a usted y le pregunto, ¿usted está disponible de reunirse con el gobernador después de una convención de país, ver las propuestas e implementarlas y sacar quién es el superintendente de la política partidista? Mira, Jay, en muchas circunstancias yo le he enviado cartas al gobernador procurando reunir con él para discutir mis ideas. Reuniones que serían privadas, le ofrecí. Nunca he recibido respuestas, excepto una vez que creo que me enviaron una carta diciendo que Héctor Ramos, don Héctor Ramos, se reuniría conmigo y que... Pero luego él dejó de trabajar en la fortaleza y eso no continuó. De lo que se trata es que yo preparé un plan anticrimen en unión a profesionales de todos los partidos. Todas las ideas que aquí están embosadas, todas, están probadas que dan resultado. Todas. Y están probadas que dan resultado en distintos países, en distintos estados. Incluso atiende el problema de desmoralización absoluta de la policía de Puerto Rico. Y lo primero que hice al terminar la presentación fue enviárselo al gobernador, ofreciéndoselo para que si lo quiere adoptar, lo adopte desde ahora. Lo que recibí... Y ahí fue ataques por Twitter. Lo que recibí fue, no solo ataques por Twitter, en conferencias de prensa, en anuncios pagos, es decir, el partido de gobierno lo que ha hecho es atacarme personalmente. Y el mensaje de Tomás Rivera Chatz que fue parecida a la lucha libre. Y yo creo que ese discurso, yo personalmente he sido parte del problema de ese tipo de discurso hostil, y he renunciado a él precisamente porque no estamos para tiempo de hostilidad. Estamos tiempo de unirnos. Y mi llamado a usted es que tome la batuta y convoque a una convención de país y que lo hagamos. Pero lo que pasa es, lo que pasa licenciado, es que yo entiendo perfectamente, pero usted puede perder las elecciones o usted puede ganar y que el partido nuevo gane la legislatura. Y entonces si gana la legislatura nos hace falta un plan de país que independientemente de quién gane, y por eso yo le solicito a usted que hagamos una convención de país y después usted junto a Fortunio hagan un plan y en conjunto lo echamos para adelante. Mira, Jay, por eso, en la misma línea que tú planteas, yo lo que hice fue enviarle mi propuesta al gobernador. La diferencia es, y no se puede igualar. Ok, si Fortunio accediera, usted accedería. Permiso, no se puede igualar que ellos, 3.000 muertos tarde, decidan publicar un plan anticrimen. No se puede igualar. Yo estoy presentando este plan anticrimen, que es el que voy a implementar una vez jure como gobernador, casi un año antes de tomar posesión como gobernador. El plan anticrimen de ellos, que si lo ve, no es más que bullets, llega a 3.100 muertos tarde. Pero independientemente de los 3.100, puede ser que termine la legislatura siendo Rivera Chatz y usted como gobernador. Entonces nos hace falta un plan que independientemente de quién gane, no haya excusa para que no se implemente. Yo quiero que esto se comprenda claramente. El país entero quiere un cambio de rumbo en el país y por eso va a cambiar incluso la legislatura. Pero nosotros tenemos que trabajar para combatir el crimen, igual que tenemos que trabajar para crear empleo. Entendiendo que los problemas que vive el país son problemas de todos los puertorriqueños, de populares, de PNP, de independencia. Por eso tenemos que trabajar juntos y por eso a la hora de presentar el plan anticrimen que hemos presentado, que es un plan completo, es innovador, es diferente, lo hemos enviado al gobernador ofreciéndoselo para que lo acepte. Y si quiere, lo implemente desde ahora. Si no lo quiere implementar ahora, yo lo voy a implementar a partir de enero del año del año. Licenciado, si el PNP en la legislatura no gana, porque puede pasar que terminemos un gobierno compartido y ese es el problema. Por eso yo digo que vamos a una convención de país, pero ya veo cuál es la contestación. Yo te he dicho que sí, te he dicho que yo estoy dispuesto a trabajar juntos y que le... Que está disponible a hacer una convención de país y sentarse con fortuño en vistas públicas para decir, estas son de las 40 propuestas, las 10 que vamos a implementar como política pública y esta es la persona que debe ser superintendente porque es un experto en el tema de la criminalidad y no porque es un político afiliado a mi partido. Y de hecho, voy más lejos, voy más lejos. Te he dicho ya que le he enviado en repetidas ocasiones cartas al gobernador sobre distintos temas y no me las contesta. O sea que si hacemos esta convención, usted participaría. Yo estoy dispuesto a estudiar la posibilidad del formato que tú provees. Número dos. Ok. Número dos. Te he dicho además que lo primero que hice al terminar la presentación del plan anticrimen fue enviárselo al gobernador para que lo adopte. Número tres. He dicho en repetidas ocasiones que estoy dispuesto a separar de la política partidista el cargo del superintendente y le he dicho al gobernador que si hoy él nombrara un gobernador, un superintendente, que funcionara, yo estoy dispuesto a evaluarlo para dejarlo en su puesto una vez ganar las elecciones. Ok. O sea que romper las líneas partidistas, por supuesto que estamos dispuestos. Sí. El formato que tú propones, pues nosotros estamos disponibles a evaluarlo. Ok. Para que no se preste el formato también para incluir la política partidista. No hay problema. Pues perfecto. Y obviamente pues los que lo organizarían pues serían el encargo de eso, pero está bien. Vamos entonces a los próximos temas. Usted se supone, ya usted dijo que iban a hacer públicas las planillas de los pasados 10 años, ya usted había hecho públicas las planillas de 5 años. Fortunio ha insistido en que usted haga públicas sus planillas de los pasados 10 años porque las de 5 años no es suficiente. ¿Qué hay en sus planillas? Usted reclamó un dependiente que no vivía con usted. ¿Qué pasó allí? Mira. O sea que porque algo hay para que Fortunio insista tanto en que usted haga públicas las planillas no las de los pasados 5 años, sino los pasados 10 años. Vamos a hacer una introducción adecuada a este asunto. Es como sigue. La ley exigía 5 años. Ellos con la firma del gobernador eliminaron el requisito. Esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Y entonces yo... Pero Fortunio publicó las de 10 años. Entonces yo, independientemente de que la ley no me lo exigía, publiqué mis 5 últimas planillas con todos sus anejos y exigí que el gobernador hiciera lo mismo. Número 3. Entonces ellos reaccionan diciendo, no 5 no, ahora 10. Y aprueban una ley que solo me aplica a mí. No la aplica más nadie. Bueno, a usted y los candidatos a la gobernación. Juan Dalmau, Fortunio y usted. Que solo me aplica a mí como contendor real. Y dicen que tienen que ser 10. Yo me muevo a Hacienda y solicito las últimas 10 planillas para tener las certificadas. Hacienda me las envía todas menos una. Y yo le solicito nuevamente a Hacienda que me envíe la que no me enviaron. Y cuando llegue la voy a hacer pública. ¿Pero qué fue? Usted reclamó a alguien que no podía reclamar, a su abuela, a su tía. No hay ninguna violación de ley. Ahora, Jay, te voy a decir una cosa. Fíjate cómo funciona la estrategia del PNP. En cuanto al ataque con el que iniciaste, el ataque de ellos con el que iniciaste preguntándome. Y en cuanto al ataque de las planillas. Ellos lo que quieren, Jay, es lo que están logrando en la entrevista. Que no hablemos de crimen. Que no hablemos de desempleo. El tema de las planillas es muy importante para saber si hay evasión contributiva de un candidato a la gobernación. Si es que lo hubiera, usted dice que no. Y obviamente hay que verlo. Mira, para que tengas una idea, cuando yo me presenté como secretario de DACO, el Senado PNP evaluó todo mi récord antes de confirmarme. Y determinó que no había evasión. Y de eso hace menos de cinco años. De lo que se trata, Jay, es que están... Lo que yo no voy a permitir es que aquí se deje de hablar. Aquí ni en ningún lugar se deje de hablar de las cosas que le preocupan a la gente que está detrás de esa cámara, en sus casas, en los trabajos y donde quiera que nos están viendo. Que es de que la gente se está matando en las calles. De que no hay trabajo. Y yo voy a hablar ahora, y vamos a hablar de eso ahora, entonces, para aprovechar los minutos que nos quedan. De que hay más puntos de droga que escuelas en Puerto Rico. Sí, eso es verdad. Esa es la realidad. Ahora, hablando sobre eso en particular, usted ha dicho que usted cree en medicalizar las drogas. Hoy, el licenciado Díaz Olivo, junto a otros estudios, el estudio de Kofi Annan de las Naciones Unidas, junto a Pérez de Cuellar, y otros personalidades reconocidas a nivel mundial. La Comisión Global dice que medicalizar no es la solución, que es la legalización y medicalización en conjunto para sacar al adicto. Pregunta, ¿usted cree en legalizar la droga o solamente en medicalizarla, que sabemos que no va a solucionar el problema, según los estudios más respetados sobre este asunto en particular? Mira, yo tengo, y la presenté a la prensa, una carpeta con todos los estudios, incluyendo el más reciente de la Universidad de California, en Los Ángeles, la UCLA, donde proponen que la medicación y el enfoque biopsicosocial al problema de la adicción a drogas es la solución. Hay cientos de artículos. O sea, que usted no cree en legalizar la droga. Hay otros artículos, hay otra gente que propone legalizar la droga. Yo no creo en legalizar la droga. Yo creo en sacar al adicto de la adicción con medicamentos, con trabajadores sociales, con psicólogos. No solamente lo creo, Jay. Pero es que Fortuño hace el programa de Buprenofina. No le ha dado los fondos necesarios, pero empezó. Eso es medicalización. El programa de Metadona es parte de la medicalización. No, no, Jay, no. Bueno, es parte. No, es un error. Mira, te voy a explicar por qué es un error. Darle un enfoque biopsicosocial incluye medicamentos como metadona y buprenorfina, pero incluye la asistencia social de psicólogos y trabajadores sociales que permiten la reintegración del adicto a la sociedad. Eso es un enfoque salubrista. En Puerto Rico hay más de 50.000 adictos a opiáceos. Solamente se están tratando 7.000. Eso no es suficiente. Lo que yo propongo, no solo lo propongo, Jay, lo voy a hacer. Es que yo voy a implantar un enfoque salubrista al problema de la drogadicción. Eso es parte de mi plan anticrimen, sí. Y el país tiene que saber, ok, que yo lo voy a hacer. Por último, usted ha dicho, y la verdad es que es el ataque político yo creo que más certero en su contra, de que cuando el IBU se implementó, usted se iba a encargar de que los productos bajaran de precio. Fortunio ha dicho, mira, este candidato que tenemos fue el que te prometió que el IBU no iba a bajar, perdón, que el precio de los productos iba a bajar después del IBU y no ha bajado, al revés, aumentó. ¿Cómo usted le explica al pueblo puertorriqueño que usted le prometió que los precios de los productos iban a bajar con el IBU y no bajaron? Mira, eso es otro ataque absolutamente demagógico del gobernador, que procura que no se hable de crimen, que no quiere que se hable de empleo, que no quiere que se hable de los problemas en educación y salud y en el costo de la energía electoral. Bueno, que bajen los precios de los productos aumenta empleo, ¿no? O sea, la economía se beneficia de eso. Ese es otro ataque del gobernador. Por ejemplo, el mismo gobernador que hace esa alusión le pone un impuesto al 100% de la mercancía que entra a Puerto Rico aumentando el costo de la mercancía en la góndola. Cuando nosotros estábamos en DACO defendíamos al consumidor. Ojalá y los secretarios de gabinete del actual gobernador trabajaran en sus agencias como nosotros trabajamos en DACO. Y sí logramos resultados. Lo que pasa es que los logramos dentro de una economía en inflación. Y por supuesto que todo lo que logramos la inflación lo superó. O sea, que usted dice que los precios iban a subir como quiera. Y usted entiende que el DACO hizo lo que podía pero como quiera que sea como los productos vienen de fuera iban a subir como quiera. Y se certificó que algunos precios... Esa es su explicación. Yo le voy a decir algo. Me están diciendo que se me acabó el tiempo. Así que le voy a dar la oportunidad para algo. Pero antes de que lo diga la prensa certificó que estábamos diciendo la verdad y ahí están los artículos periodísticos. Ok, podemos hablar de eso en otro momento pero le voy a dar la oportunidad de hacer lo siguiente y si Fortunio viene le voy a dar exactamente la misma posibilidad. Mirando a la cámara número 3 hagan un pitch al país. Diga, convenza al país de que vote por usted en 15 segundos. Adelante. Yo quiero... De lo que se trata es de que el país confíe en sí mismo. Nosotros no vamos como gobernador a echarle culpas al pasado. Cuando esta administración sea parte del pasado yo asumo la responsabilidad como gobernador de cara al futuro. De crear calles más seguras. De crear empleo. De mejorar la educación y la salud. De bajar tus costos de vida. Hemos presentado un plan anticrimen. Un plan comprensivo e innovador. Se lo hemos dado al gobernador. Si lo quieren implantar lo pueden implantar desde ahora. Ok. La inseguridad en la calle es inaceptable como lo es la pasividad del gobierno ante el problema del crimen. Muchas gracias señor Alejandro García Padilla. Licenciado. Gracias por su tiempo. Por su disponibilidad. Espero tenerlo próximamente de nuevo acá para discutir estos temas y otros. Porque se nos quedaron muchas preguntas de mucha gente en nuestras redes sociales. Así que, por si acaso, escríbanme a mí. Yo le voy a hacer llegar todas las preguntas suyas a Alejandro García Padilla a través de su cuenta de Twitter a García Padilla y ahí pueden escribirle. Y de hecho... Y los que quieran ver el plan de gobierno está en alejandrogarciapadilla.com Así es. Así que voy a estar discutiendo con ustedes eso en mis redes sociales jfonsekpr. ¿Qué les pareció? ¿Les convenció a Alejandro García Padilla? Vayan a mi Facebook jfonsekpr, a mi Twitter jfonsekpr y díganme ¿Realmente creen que tiene posibilidad? ¿Les convenció? ¿O sigue estando corto? ¿Les falta mucho? ¿Qué tú piensas? Sigue estando corto es una premisa con la que yo lo comparto. Pues está bien, pues. ¿Usted cree que está corto o no? ¿Fortunio? Te amo unida, Juan. Gracias.